¿Qué es la Convención Constitucional? 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 del 2008 y que invito a quienes van a tener la oportunidad de ser parte de esta convención constitucional, de darle una mirada, de darle una ojeada a la constitución del 2008 con seguridad a aquellas mujeres que van a llegar a integrar esta convención, les podría interesar muchos de los elementos que se incluyeron en la constitución del 2008 con la finalidad de garantizar estos derechos. Por ejemplo, el tema de la violencia de género es una de las preocupaciones también que fue del constituyente, el garantizar los derechos para eliminar todos estos tipos de violencia y que más tarde han sido reflejadas también en las leyes en el Ecuador. Nosotros en el año pasado, en el Código de Democracia, se incluyeron disposiciones para poder configurar como infracciones la violencia política y poder presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral y que aquellas personas que incurran en estas infracciones sean sancionadas por los órganos electorales competentes. Y entonces, me parece que hay una serie de factores que pueden ser considerados el momento en que se asuma ya esta democracia paritaria al interior de la Convención Constitucional y una primera sugerencia es tratar de generar acuerdos, acuerdos por lo menos mínimos, acuerdos que permitan generar, porque con seguridad, aunque no se va a poder estar de acuerdo en absolutamente todo, pero sí creo que hay grandes cosas en las que las mujeres coincidimos. Todas queremos igualdad, todas queremos no violencia, todas queremos igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos y en el sector privado, queremos protección y garantía de nuestros derechos. Entonces, yo creo que es posible generar acuerdos mínimos en torno a esta agenda. Me parece que al final del día, sí, en todos los estados y como estamos tratando de construir en el Ecuador y como felicito en Chile que se lo está haciendo, siempre hay que tratar de construir las normas con este enfoque de derechos. Y no solo enfoque de derechos para las mujeres. Creo que también, y estaba revisando también estas normas con las que se va a llevar adelante la elección para la Convención Constitucional, que también se incluyen a los pueblos indígenas, se incluyen a los independientes. Entonces, yo creo que en un Estado democrático, en la construcción no se diga de una Constitución. Miren ustedes que cuando se construyó la Constitución del 2008, pues tomó un tiempo similar al que está previsto por ustedes en su normativa para la convocatoria. Pero implicó una fuerte participación ciudadana. Es decir, que más allá de la representación que se va a realizar al interior de la Convención Constitucional en las elecciones, pues hay que activar una fuerte participación ciudadana, que es lo que sucedió en la Constitución del 2008. La Constitución del 2008, si bien en el Ecuador es un poco extensa, inclusive nos pueden considerar que se ha ido de más algunos artículos. La verdad es que ha buscado reflejar esta activa participación ciudadana, donde hombres, mujeres, pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, pueblos afros, montuvios, trabajadores, sector privado, sector público, todas las organizaciones del Estado que conforman la institucionalidad estatal, pues dieron sus opiniones, dieron sus comentarios, dieron sus oferencias. Y en la Constitución del 2008, pues está aplamada la participación y los criterios de todos. Entonces, hay que articular, y con esto me permito terminar, hay que articular espacios al interior de la Convención Constitucional para que la ciudadanía también pueda ser escuchada, para que la ciudadanía pueda llegar a sus representantes en este proceso de Convención Constitucional y comentarles, darles sugerencias, opiniones, transmitirles sus anhelos, sus ideales de lo que quiere ver basmado en esa Convención Constitucional, en el texto de la Constitución. Y eso va a permitir que efectivamente, cuando se someta al plebiscito para su aprobación, todos los chilenos se vean reflejados en ese texto constitucional y voten sí. ¡Gracias!